La madre de Jesús Barco, que siempre ha mostrado una cercanía muy fuerte con Melissa Club, ha puesto en sus redes sociales algunas afirmaciones que hacen suponer que algo está pasando ahí. Gloria Boseta ha puesto, un día me falló quien menos lo imaginaba y entendí que no hay que esperar nada de nadie. Es mejor estar sorprendido que decepcionado. Y claro, después ha puesto otro mensaje, nunca se termina de conocer a las personas, algunas te sorprenden y otras te decepcionan. Entonces, se entiende que lo está diciendo por su ex nuerita preferida. Ahí está además el día de San Valentín y la señora ha pasado el San Valentín con sus tres hijos. Y, ¿ah? Claro, siempre juntos. Ellos. ¿Y dónde estaba Melissa? Claro, ese día Melissa no ha posteado nada. Al final posteó una especie de videíto donde hablaba de las diferencias entre las personas, hombre y mujer, porque nadie es perfecto. Pero, sin embargo, luego lo borró. Así como sacó todas las fotos que tenía en Instagram con Jesús Barco. ¿Qué habrá pasado? Nadie lo sabe exactamente. Lo que sí sabemos.